Julian Alaphilippe no pudo con Nairo Quintana, Nairo Quintana le comió las piernas y luego fue y el mismo Iván Ramiro Sosa. Aquí está aplaudiéndole la gente, sabe que aquí viene un campeón del Giro de Italia, un campeón de la Vuelta a España. Nairo Quintana preparando toda la vista para que el equipo Arkea tenga también ese protagonismo en el próximo Tour de Francia. Se alista ya también la fotografía oficial, va a entrar Nairo Quintana con esta serie de curvas suaves en el cierre mismo del último kilómetro. Aquí está parado en pedales, Nairo Quintana nos regala una etapa y ahora el conteo regresivo, empieza el conteo regresivo, ahí se prendió la luz oficial en la llegada. Son 10 segundos que tiene Nairo Quintana, vamos a esperar a que llegue también Iván Ramiro Sosa, también Ilevan Filder está tratando de acortar las distancias para que pueda sobrevivir Julian Alaphilippe en la clasificación general. A Iván Ramiro también lo van a llegar, estamos aquí en este momento, Nairo Quintana va a ser el nuevo campeón del Tour de la Provence por segunda ocasión consecutiva. Aquí viene Iván Sosa, está también tratando de entrar al podio, el corredor del Trek Segafredo, Mateo Jorgensen está entrando tercero. Vamos a esperar las diferencias con Julian Alaphilippe, le han comido segundos a Julian Alaphilippe que al final ha terminado exhausto después de esta tremenda batalla, profe, contento.